¿Por qué les falta? A mí, Liz, a mí me dijo primero. Listo, estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Que sea éxitos en estos 40 minutos de Zoom. Hoy día van a exponer los estudiantes la asignatura de problemas del mundo contemporáneo. Adelante, estudiante, puede exponer. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre el capitalismo global. Para empezar, ¿qué es el capitalismo global? Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Para poder comprender el tema un poco mejor, les daré cuatro características que son muy importantes. Primera, propone y defiende la propiedad privada de los medios. Segunda, tiene el capital como centro de objetivo. Genera clases socioeconómicas específicas y promueve el libre mercado. Estas son disposiciones para generar ganancias económicas o eficacia del sistema y libertad ciudadana. Ok, hablaremos un poco sobre los tratados del libre comercio y su vinculación con el capitalismo global. Primero, para poder entender esto, debemos saber qué es un tratado del libre comercio. El tratado del libre comercio es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es su vinculación? Pues la vinculación es la tendencia hacia la liberación comercial en el mundo y la creciente globalización de la economía o en resumen una liberación económica. ¿Listo? ¿Listo, dicen? Muchas gracias. En nombre es Darín Cárdenas. Muchas gracias. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi tema es ponerse a los actores económicos del capitalismo global. El capitalismo global, según el sociológico William Robinson, la irrupción y el desarrollo del capitalismo global es una interesante teoría explicativa sobre el cambio en la época del capitalismo mundial de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El análisis de la pobreza y desigualdad debe ser puesto en el contexto más amplio de las nuevas condiciones globales. El capitalismo actual ha cambiado radicalmente categorías económicas clásicas en el trabajo, hoy considerado un costo variable, susceptible de ser ajustado y el conocimiento que adquirió más importancia al tiempo que se masificaba. La pobreza. La pobreza ha sido una constante en venir de los tiempos y el advenimiento del capitalismo no solo la ha mantenido, sino que la ha incrementado a los niveles de la misma. La desigualdad. La desigualdad fomenta por sentido común quien tiene los recursos para enfrentar con menos dificultad que vive al día, la va mejor a quien tiene un buen empleo que a quien sobrevive en la informidad. La situación del trabajo. La apariencia libre del contrato entre capitalismo y trabajador que según la teoría liberal habría sido individual y sin interferencia de negociación colectiva, sindicatos o legislación protectora del Estado. El capitalismo ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios a medida que crecía riqueza e influencia desarrollo un sistema mundo integrado basado en la lógica del mercado y en beneficio. Los países se benefician de manera desigualdad del sistema económico mundial moderno. Este sistema explota los recursos naturales y el trabajo de los países más pobres y dificulta así su desarrollo. La economía, la era global. Los agentes de reproducción y las dimensiones del proceso de la economía global. La competitividad como instrumento del mundo global. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ariel Luis Huete. Yo les voy a exponer sobre el capitalismo global. Los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, o mejor dicho, TCL, es un tipo de convenio comercial internacional regido por la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Según el cual dos o más países rebajan significadamente, o sea, más bajo, o sea, en algo poco, en los aranceles para hacer exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Es importante conocer que las TCL son firmados por los gobiernos mediante negociaciones y acuerdos que beneficien a las partes. Hay diferentes ejemplos y también zonas, de hecho, de libre comercio. Por ejemplo, aquí en América del Sur, o mejor dicho, Mercosur, es desde 1925 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En cambio, en América del Norte, llamado NAFTA, fue desde 1994, Canadá, Estados Unidos y México. El capitalismo global. El capitalismo global fue una de las etapas más históricas del sistema capitalista. El neoliberalismo, en cambio, es un programa particular que ha servido desde la década de los 80 para servir al paso capitalista mediante la reducción de barreras comerciales a la expansión capital. Muchas gracias. Muchas gracias.